Muy importante, atención a los padres de familia, porque el ministro de educación ratifica que estudiantes que no logren el avance serán reprobados, pero que se instruyó tolerancia para los que no se conectaron. Carolina Olloa con el informe. Sí, compañeros, porque quedan muchas dudas. Todavía estamos ya en el segundo trimestre y muchos padres no saben qué va a pasar con sus hijos, que de repente no pudieron conectarse de la manera correcta a través de la plataforma en la educación a distancia. El ministro de educación, ministro, muy buenas tardes, en vivo para UNIFEL. ¿Qué pasa si mi hijo, mi guagua, no pudo conectarse, no tengo recursos, perdió el primer trimestre? ¿Está reprobado? Buenas tardes. En realidad no es ese el caso. Lo que hemos instruido a través del instructivo del Viceministerio de Educación Regular, número 0094, quebrado 2021, vinculado al registro de calificaciones del primer trimestre 2021 y retiro de estudiantes en el subsistema de educación regular, instruimos que en los casos en que algún estudiante por una u otra razón no ha podido ser contactado, su registro quede en blanco, quede vacío, hasta que en el segundo trimestre tenemos la esperanza de retornar en algunas unidades educativas a la semipresencialidad. Entonces, en cuanto a eso suceda, si efectivamente verificamos que no lo hemos podido contactar, ahí sí recién vamos a incorporar el carácter de estudiante retirado. Obviamente, en el marco de la pandemia es nuestra obligación también hacer un seguimiento, un acompañamiento a la situación de nuestros estudiantes. Ministro, se sabe, se tiene ya un dato de cuántos niños perdieron el primer trimestre o están ahí en pausa por falta de recursos de conexión. En realidad, lo que estamos realizando es el registro de todas las calificaciones. Una vez que tengamos esto, en un par de semanas vamos a tener el panorama completo. Yo aprovecho su pregunta para decir que en casi todas las actividades humanas hay ausencias, algunos por fallecimiento y otros porque tal vez no tienen recursos para comunicarse con las personas con las que están vinculadas laboralmente para hacer conocer su situación. En educación, por eso hemos dispuesto a esta tolerancia, para ver qué sucede con nuestros estudiantes. Si no los encontramos, algo ha sucedido, algo grave, esperemos no sea algo fatal, pero sí tienen la posibilidad de ser nuevamente incorporadas al proceso formativo. Ministro, cortito porque ya se nos acaba el tiempo. Estamos tomando en cuenta, estamos tomando una situación hipotética de que volveríamos a las aulas este año. Hay la posibilidad de terminar el año, sin embargo, a distancia y a través de la plataforma, digo, en ciudades especialmente, ahí se complicaría la situación, ¿no? Sí, efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Y todos saben que la variante de COVID-19 y la cuarta ola es muy dura y ha tenido efectos en nuestros países. En ese sentido, con el informe de la Comisión Mixta entre el Ministerio de Salud y Deportes, vamos a ver la mejor situación para la modalidad de clase. Es posible, como usted dice, que precautelando la salud y la vida de nuestros estudiantes, en muchas unidades educativas terminemos esta gestión en la modalidad de educación a distancia. Gracias, Ministro. Bueno, he aclarado el tema, entonces, sí puede haber niños reprobados, pero se tratará de aquellos que no alcancen el nivel mínimo requerido. En el caso de los que no tengan posibilidades de conexión, se les dará un tratamiento especial, es lo que decía el Ministro.